¡Ay! Oiga, acá no lo reconozco con las gafas, es que más mío. ¿Cómo va todo? Todo bien, ¿pa? ¿Sí? ¿Te acuerdas de mí? ¡Au menos, no, a menos! Yo que lo cargué chiquito, hermano, ¿no te acuerdas? ¿Te acuerdas de Angelio? A ver, sí. Ah, claro, como nomás foca. Señoras, ¿cómo están? Tiempos sin velas. Ah, yo diría yo, ¿qué le dicen? Digo de Ana. Ave María, pero mira este... ¡Ey, acá! ¡Acá, de aquí! Sí. ¡El de Anita! ¡El de Anita! ¡Ah, es que este es puro blaquito! ¡Pero mira este mucho! ¿Cómo estás? ¡Bien, amor! ¡Ven a matar frío! ¿Siguió haciendo arepitas? Claro, todos los días. ¿Y usted? ¿Cómo sigue la tiroides? No, yo no soy la tiroides. ¿Pero usted sigue marchando mucho ahí en morro plancho? No, nada, yo ya vivo acá. Mira, hermano, muchas historias que vivimos, ¿sí o qué? Créalo, créalo. ¿Cuándo vino? No, vine porque es que es puente, hay que aprovechar. ¿Está donde el señor fue mi papá? ¿Cómo? El papá está por allá lejos. ¿El papá? Sí. ¿Dónde es que está? No está por el oriente. ¿Sí? En el oriente. ¿Sí supo la de doña Alguita? No. ¿Qué el hijo se le fue y lo sacó adelante a todos? Se fue para el exterior. Pelado trabajador, hermano. Está exportando anilina. Sí. ¿Se acuerda de él? Que le va, que no va, que no va, que no. ¿Y Anita, en qué estás trabajando? ¿En lo de ella? Rebuscándose. Rebuscándose, ¿qué fue el último que hizo Anita? Tuvo la papelería y ya se rebusca. Oiga, le voy a pedir disculpas que no le contesté en estos días. Usted me llamó, ¿cierto? No, yo no tengo su celular. ¿Qué más hombre? Ella, ¿sí se acuerda de mí? ¿Ah? ¿Se acuerda de mí? Hombre, sí, hace unos días, no me acuerdo bien, vos es que no. El hijo de Pacho. ¿Ah, Pacho el de allá abajo? Claro. ¿El de Sausalito? Eso. Ah, gracias a muchos, hace muchos días no lo veía. Como maquillo. Bien, bien, bien. ¿Ya regresó con Pacho? Volvió, sí, gracias a Dios. Ah, sí que era hombre. Estaba Pacho muy triste. Estaba triste. Estaba triste. ¿La pollita qué? ¿Y le pilló los cachos o no? Oiga, ¿cómo se vio el hemorroides? No, Pacho, eso no es sufrir. ¿No? ¿Pacho está trabajando el tuario o qué? Sí. ¿Está allí, en el de allí o en el de allá? El... En el de allá. ¿La última vez que estuvimos juntos cuándo fue? No me acuerdo ya, no sé. ¿Entraron a todos borrachos, sí acuerda? Me da vuelta y se muestra. ¿Usted sigue viviendo ahí? Sí. Y aquella vecina, ¿cómo es que se llamaba? La que tenía un montón de hijos, como 14. ¿Que vivía por aquí? Sí. ¿Cómo le pareció, pues, la última de ellos? Que los hijos, todos los 14 hijos se querían independizar de ella. Y la iban a sacar de la casa. ¿Cuál era? Ah, sí, 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 sí. Dioselina allá abajo. ¿Te acuerdas que tenía los dientes de oro? ¿Dioselina? Sí. ¿Y cómo? No me acuerdo de ella. Mi señora, bueno, me alegra verla, pues. Lo mismo. Quedas con una buena mujer, lo mismo. Igual fue de mi señora, chaito, pues. ¿Cómo es que usted llamaba? Miguel. Sí. Sí.